Gran Plaza Gastronómica de Bugalagrande 2024. El domingo 3 de noviembre de 2024, propios y visitantes podrán disfrutar de la mejor gastronomía típica, parrilla, comida caliente, mecato, dulces típicos y muchas delicias más en Bugalagrande. Con familia y amigos también disfrutarás de presentaciones artísticas, interpretaciones musicales y mucho más. Te esperamos en la Plaza Vieja de Bugalagrande, desde las 10 de la mañana. Nos vemos este domingo 3 de noviembre.